seguramente el audio vaya descompensado pero porque estoy grabando con la cámara de foskamp con visión nocturna una cámara ip de vigilancia para controlarlo todo desde cualquier parte del mundo comenzamos pues comenzamos la revista cámara de vigilancia foskamp si no recuerdo mal ya hace un año y medio que analice la última y me dejó con buenas sensaciones porque la puedes controlar desde cualquier parte del mundo puedes vigilar tu casa tu oficina desde tu móvil android tu móvil iphone e incluso tu ordenador y grabarlo ya que tenemos una memoria interna bueno no tiene memoria interna pero tiene un acceso para ponerle una micro sd que ahora os comentaré más adelante y también te permite grabar incluso en tu ordenador o la memoria interna de tu dispositivo móvil una cámara íntegramente construida en aluminio con este color silver plateado y tiene un peso de 380 gramos tiene 30 leds infrarrojos y para ver el oscuridad hasta 20 metros es decir que aunque no tengas nada de luz te va a ver si alguna persona entra a tu casa a tu oficina o a cualquier habitación porque se va a ver nitidamente no se va a ver con un poco de ruido lógicamente porque está de noche pero permite también grabaciones en 1080 gracias a un sensor de 2 megapíxeles y tenemos un zoom que va hasta los 6 aumentos la cámara en sí graba una imagen estática fija es decir que no la puedes controlar por si lo quieres que mueva hacia la derecha hacia la izquierda no es una cámara que tenga motor y si las orientación lógicamente pues te va a grabar todo lo que está aquí hasta un ángulo de 118 grados esto simplemente tiene varias cositas aquí tenemos el logotipo de foscam en la parte izquierda en la otra parte también el logotipo de foscam 30 leds infrarrojos aquí el sensor de 2 megapíxeles y además aquí tenemos el conector para la antena por si lo queremos por wifi tenemos varias conexiones aquí tenemos todo el cableado donde tenemos este conector rj45 para conectarlo por internet también la salida analógica o la conexión analógica para si lo quieres conectar con de otra forma diferente el conector para la pared eso sí tienes que dejarla conectada siempre a la pared porque no tiene batería interna y además este botón que tenéis aquí pues es el botón de reset para reiniciar la cámara le acabo de conectar la antena 2.4 gigahercios no tiene wifi habitual de 5 gigahercios y es la única conexión que encontraremos a excepción de que en la parte frontal tenemos dos tornillos y además en la bolsa pues tiene también unos tacos unos tornillos también y además una pequeña herramienta para quitar esas dos tuercas acceder al interior quitar un poco la placa base y ahí nos vamos a encontrar una ranura micro sd por si queremos grabar cualquier movimiento cualquier escena en esa memoria interna ya que de por sí no lleva memoria interna esta cámara habrá que ponerla con una micro sd en la página de amazon que es de donde me ha llegado a mí pues se puede comprar con una micro sd puesta ya de 32 gigas o simplemente abaratar algo de coste y luego tú a posterior le puedas meter esa memoria y está hecho así básicamente porque como es ip66 pues la han hecho impermeable para que no entre agua en su interior y básicamente protegerla de cualquier líquido que pueda entrar a la parte interna el conector es el europeo aquí lo tenéis que hay que conectarlo siempre dejadlo conectado porque os digo que no hay otra forma de conectarla y además aquí en la parte de abajo tenemos esto para conectar los tornillos y esta ranura para que salga el cable y que no lo pisemos si se quede pues de una forma sujeta aquí lo tenemos si no lo pongo los tornillos lógicamente se va a caer porque tiene un peso considerable de unos 380 gramos pero lo conecto y os enseño cómo funciona no tenemos ningún botón de encendido esto ya está totalmente encendido hacen de caso y cuando la enciendes por primera vez se enciende los leds en rojo unos instantes y se apagan para que te diga oye esto ya encendida y además el cable rj45 este de ethernet también se ilumina en color verde y amarillo en la parte de abajo tenemos este código qr para leerlo y conectarlo con la aplicación de foscam en cualquier dispositivo ya he dicho antes android iphone y poder ver lo que estás grabando desde cualquier parte del mundo vamos a la aplicación del móvil y os la enseño acabo de poner la cámara enfocando ahora lo veréis dónde está enfocando para que veáis cómo funciona y la aplicación se llama foscam que la podéis leer con el código qr en la caja o también bajando directamente desde play store o desde la tienda de apple ahí está ya tenemos la cámara disponible y simplemente hay que registrarse en foscam te creas una cuenta la enlazas a través del cable ethernet de rj45 o a través de la conexión wifi yo por efecto elegí la conexión wifi leo el código qr se emparejan y ya la tengo disponible se enlaza fácilmente simplemente le damos a más como veis le damos a conectar a la cámara le damos a siguiente leemos el código qr de la cámara y ya se sincroniza y te la guardará pues en tu cuenta de foscam este es el menú principal aquí tenemos las tres rayitas donde tenemos añadir más cámaras el álbum también de la cámara los mensajes por si encuentra algún movimiento extraño la nube que esto es por si quieres guardar en la nube lógicamente pero es de pago y también pero como puedes guardar la micro sd o en la memoria interna del móvil o incluso en la memoria de tu ordenador pues no te va a hacer falta es algo opcional el soporte el mi plan que tienes contratado los ajustes de la cámara de vídeo solo por wifi de valorar la aplicación y también actualizarla esta es la cámara que ya tengo emparejada aquí nos dice si hay algún movimiento extraño dirección de movimiento como ves a cada hora cada franja horaria incluso lo puedes configurar para que a cada momento de grave desde 5 segundos hasta 5 minutos puedes dejar lo que grave pues si hay algún movimiento sospechoso como veis aquí si yo le doy al centro pues accedemos a la cámara y vemos lo que está grabando aquí tenemos la interfaz que podemos ampliar como dicho a 6 aumentos como máximo y se pueden ver en este caso a los android que tengo yo aquí enfocando la cámara pero no la puedes dirigir a derecha o izquierda porque simplemente tiene ese ángulo de visión de 118 grados tenemos altavoz no no tenemos altavoz ni micrófono pero si hay otras cámaras que lo llevan por eso lleva aquí esta opción y la resolución máxima full hd hd y también en calidad sd como veis tenemos aquí una pequeña rosca un pequeño manual para movernos pero como esta cámara no admite esta función pues no nos va a servir de mucho simplemente para enfocar más o menos en la cámara hacer fotografías si tuviéramos otra cámara que si tuviera micrófono incluso le podemos hablar y se va a oír en la habitación o incluso vas a oír lo que estás grabando y aquí pues simplemente le damos y grabamos el vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo los tres puntitos pues para el modo automático el modo noche de visión que simplemente se ilumina como veis ha cambiado a negro ahora mismo si yo pongo todas las luces a oscuras se va a ver igual ahí lo tenéis se ha apagado todas las luces y se sigue viendo gracias a los 30 leds infrarrojos que tiene la cámara se sigue viendo bien incluso se ve mejor que de día simplemente tenemos ese refresco de la cámara que eso no sale aquí en la imagen para que esas rayas horizontales que veíais antes pero la calidad es buena se ve muy nítido la verdad para tener 2 megapíxeles aunque graba en 1080 pero aquí lo tenéis se ve bastante bien como bastante nítido o sea que si se entran en casa en la habitación pues podéis estar viendo qué persona ha entrado o simplemente controlar cualquier parte del hogar o de vuestra oficina y también por supuesto hacer cualquier fotografía en cualquier momento y luego visualizar la posición es que pasarse a la policía yo que sea a cualquier sitio pues aquí tenemos una prueba fotográfica además tenemos también este modo que es para detectar el movimiento que se puede activar o desactivar cuando entre alguien a tu actuación pues te van a mandar un mensaje si lo tienes conectado a tu móvil por internet y también para cambiar el modo espejo para voltear hacia arriba hacia abajo ahí lo tenéis y también pues de lado izquierda a derecha para que se cambie la orientación esto ya lo puedes poner a vuestro gusto el menú de arriba de la rueda de ajustes tenemos todo el mi plan contratado de la nube que yo no tengo la información de la cámara actualizar el firmware que esto es de la cámara también conectado por wifi 5 ghz no tiene simplemente 2.4 ghz el volumen del altavoz que no tiene esto simplemente pues está de decoración porque esta cámara no tiene altavoz ajustes de alarma para detectar el movimiento hemos visto anteriormente para la sensibilidad e intervalo de actuación de 15 segundos como queramos esto yo tengo activado por si acaso ajustes de seguridad también ajustes de vídeo aquí lo tenemos para mostrar la hora de sobrescrita mostrar el nombre de escritorio el ajuste de la red la seguridad sincronizar la programación de los leds infrarrojos para cuando se enciende para cuando se apaga es muy configurable la verdad y además también lo que me gusta sobre todo es que se puede controlar desde tu ordenador simplemente accediendo a tu cuenta de foscam y os lo voy a enseñar ya ya estamos en la página de myfoscam.com ya tengo puesto el usuario la contraseña y es la misma que tengo puesta en el móvil pero que ahí es donde tengo yo emparejada mi cámara y lo puedes ver desde cualquier parte del mundo en cualquier ordenador le doy a inicio de seguridad y accedemos a todo el panel de control ahí está conectando por favor espere con la cámara yo ahora mismo estoy en el salón y la cámara está en la habitación de grabación y como veis se ve súper bien es muy nítido tengo todas las luces apagadas y demás tengo puesto el modo infrarrojos el modo detención del movimiento y ahí está en blanco y en negro tenemos también las mismas opciones de la fotografía grabación de vídeo el auricular el altavoz que no tenemos y también ampliar hacer zoom hasta 6 aumentos como veis se ve muy nítido para tener 2 megapíxeles y graba en 1080 aquí tenemos la resolución 1080 720 360 y además se pueden agregar muchos más dispositivos aquí tengo yo mi cámara enlazada que se puede borrar o también configurar como en el móvil y hacer una programación para que empiece a grabar o si quieres que ponga a detectar movimientos y en algún momento puntual del día entran a tu casa y demás una hora 24 horas lo puedes cambiar como tú quieras y simplemente puedes darle a grabar aquí también pone la hora 2017 el día 8 del 5 de las horas 10 y 21 y el modelo f y 9900 p ahora mismo está grabando y diréis estoy mi ordenador pero dónde está grabando esto pues cuando yo deje de grabar va a guardarlo en mi disco duro en mi ordenador o sea que lo tendré guardado ahí si tienes contratada la luz de algún plan pues también se puede guardar ahí aunque yo no es necesario porque se puede guardar la memoria interna del móvil de tu ordenador si estás desde el ordenador y aquí tenemos los ajustes totales para cambiar los colores el brillo la saturación etcétera etcétera y también dejar los leds encendidos que ahí lo tenéis que se apaga como veis puedo cambiar al modo noche en este caso está modo noche si le doy a on ahí está en blanco y en negro y en modo off pues se ve que no hay nada de luces está simplemente esa lámpara y alumbra bastante y tenemos el mismo menú que en el smartphone y cuando yo le de a parar pues me va a aparecer esta grabación en una carpeta de mi ordenador por cierto que aquí tenemos la carpeta no hay que buscarla por ningún lado simplemente le damos se abre accedemos a la carpeta de nuestro disco local y tenemos todas las grabaciones aquí podemos ver si hay algún espía algún fantasma aquí lo tenemos que he cambiado antes a modo blanco y negro modo infrarrojos y también modo normal y si tienes la micro sd puesta en la cámara interna ya sabéis que se puede poner una micro sd de forma interna pues se puede guardar también en esa micro sd que le has puesto con anterioridad espero que os haya gustado la review si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y os veo a todos en la siguiente review allí en el canal hasta luego